Alejandra Mora, asistente número uno, María Fernanda Europeza, asistente número dos, y Enrique Ramírez como el cuarto oficial de este partido. ¿Exagero al decir que es un clásico que se ha formado solito? No, no, 24 goles lo avalan, tres triunfos por bando, y así sale el equipo de Pachuca, Óscar con Gaby Machuca en la portería, Arellano, Gómez, Monroy y Gutiérrez, en la media cancha Nieto Alvarado, y al frente Ángeles, Serrano, Martínez y Viridiana Salazar. Martínez, es el once de Roberto Medina para este compromiso de la jornada nueve. Pues ahí está entonces, un equipazo, Tigres, un equipazo también en esta temporada, el Pachuca, con esa espina clavada, el equipo de Pachuca de no haber podido conseguir un campeonato y quieren evidentemente arreglarlo en este mismo Guardián 2020, Moni. ¿Qué hace la señal más futbolera? Y ahora sí dice juegue, no, ahora con las modificaciones, Luis, acuérdate que puede ir para atrás, esas son las modificaciones de la FIFA que nos tienen muy atentos cada semestre en el fútbol mundial, qué bueno que nos acompañan a través de la pantalla de Fox Sports, Pachuca y Tigres, una gran rivalidad. ...de Ovalle, saca el centro, el ramate, lo quiso hacer con el pie, en lugar de lanzarse de palomita, Luis Mario. ¿Cuáles rivalidades les parecen clásicos en este fútbol de México? Mayor tiene la oportunidad, saca el servicio en diagonal, pero no se entendió nunca con Katy Martínez, se recupera la defensa y de milagro no cayó el primero. Ahí está el servicio y no la fildea, la mide mal y lo que hace Zunico Gutiérrez, extraordinario. Eso es estar en el juego, eh. Es un gol en defensa porque si no haya llegado a Belén Cruz y pum. Es que puedan llegar justamente juntas al sueño de jugar en la primera división. Desde ahí le pega el derechazo, apenas desviado de la portería de Gabriela Machuca. Ahí está, justamente se cambió de perfil. Luna y vuelve a recuperar Tigres. Tigres ha controlado casi todo el tiempo el balón. Cuidado con esta, no hay posición adelantada. El zurdazo, atajadón de Machuca. Había posición adelantada finalmente, pero... ...y la gran atajada de Gabriela Machuca, que si me apura, siento que no estaba adelantada, eh. Qué zurdazo le termina metiendo. Híjole, no sé si... Yo sé que la producción nos va regalar una toma congelada para ver si sí o sí, no. Sí, sí, era una cosa mínima. Verá que evidentemente mencionar algunas cuantas, ¿no? Pero sí, está en ese top, eh, Mónica Ocampo y aquí... Me parece como que le rebota un poquito la rodilla. Servicio, el control de Viridiana, se da la media vuelta. Y no pudo rematar cómoda, Mónica Redondo se da... Qué despliegue de Estefany Mayor, ole, y dentro del área saca el centro, el corte defensivo, Valle. Otra vez para Katy, Katy, corte defensivo de quién creen, otra vez, otra vez, Zúmico Gutiérrez. No la pudo ganar, la perdió justamente contra las rayadas, y ha hecho un gran trabajo Roberto Veina con ese equipo. Mira qué buen balón para Pelén, el zurdazo, la cruzó demasiado, Jackie O'Valle tenía el 1 a 0. De juego, qué buena jugada, agarra en mal parada su Vico Gutiérrez por primera vez en el compromiso, y aquí aparece Karen Díaz, Tigres, para manifestarse con un servicio peligroso. Vamos a ver a Liliana, Mercado, sacando el centro. ¡Eso es para la arquera! ¡Ah, se estaba pasando, hay tiro de esquina! ¡Hay córner por la derecha! Cobra en corto, la regresan un poquito fuerte para Jackie. Saca el centro, no hay posición adelantada. ¡Abelén! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí hay posición adelantada, este gol no vale! ¡Sí hay posición adelantada, este gol no vale! Aquí vamos a ver si hay posición adelantada. ¡Uy, qué complicada! ¡Qué complicada! Me parece que está en posición... Karen Díaz. Está en posición válida, Belén Cruz. Yo creo que Karen Díaz habilita justamente, porque ya había regresado todas las atacantes de Dentes, pero definitivamente también creo que Karen Díaz, la recién ingresada, habilita, veamos, la 34, ahí abajo. Sí. Con el pie izquierdo, mira, el pie izquierdo. ¡Claro! No, no, está bien. La que está adelantada es Greta Espinoza, pero ella no es la anotadora. Entonces, a mí me parece con esta repetición, a priori, antes, después y durante, el gol anulado es incorrectamente anulado. Para acomodarse su mejor perfil, hacen un recorte y ahí es cuando la defensa... Liliana Mercado con el cobro, la salida de la arquera, cuidado con el remate, arriba, Belén está tocando la puerta y servicio de portería. Madrid, saca el centro, Madrid, ¡el remate! Viridiana, ¿por qué no fue con la cabeza? Explícamelo, Mónica Redondo, ¿por qué no remató de cabeza? Rosso, era la cabeza donde se mete todo el cuerpo. O, Mónica, la pierna derecha, porque pierde un tiempo al intentar golpear con la pierna zurda, intentar tocar... Vamos a ver a Jackie O'Valle, saca el centro, ¿no? Engancha, se mete el área, Jackie... ¡El derechazo! ¡Dónde la puso Jackie! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer las fallas que he visto de Jackie O'Valle! Recuérdame cuánto paga el empate, porque Dios mío, parece que hoy la pelota no va a entrar, hace un recorte, una finta espectacular, juega Belén Cruz, hace la pared, y después la pierna derecha... Debió haber subido al resultado, Exactamente. Vamos a ver el toque fino de Liliana Mercado, el centro, el remate, ¡Gol! ¡Fuera Elizondo! ¡Gol de Tigres! ¡Fútbol en tus manos! ¡Delcel para eso entró en la primera pelota que toca ofensiva! ¡Fuera Elizondo abre el marcador! ¡Dena Tigres! ¡Puede llevarse la primera victoria en la historia de la Liga BBVA MX Romenil! ¡En el estadio Hidalgo! ¡Mónica Redondo! Verdaderamente no me gusta decirse los dije, pero se los dije, ese tiro libre justamente cobrado por Liliana Mercado, le queda el esférico sin dudas alguna. Tercera Diana en lo que va del torneo, en nueve partidos disputados con pocos minutos, ingresó con 216 disputados, también habrá que puntualizar, Oscar, que hay un error de marca, la marca natural de parte del discurso, y eso no tendría que haber sido en esa zona por parte de Karen Díaz que la deja libre. Y ahora sí viene doble modificación de parte de Tigres, ingresarán al terreno de juego Natalia Gómez Junco, playera 21, y Bianca Sierra con el dorsal número 3, la que deja el terreno de juego es Belén Cruz, con el número 18 en su playera, y además de pollito, también. Octavo triunfo en la temporada de Tigres, y si prevalece el resultado, queridos. Aquí en el segundo vamos a ver a Villarreal, Natalia Góal, es Estefany Mayor, hace el segundo. ¡Gol de Tigres! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¿Cómo machacó, cómo trabajó la número 9 de Tigres todo el partido? Casi todo el encuentro jugando afuera del área, colaborando, metiendo pierna, y ahora se lleva a la recompensa. Estefany Mayor, hace el segundo Tigres, firma la victoria 2 por 0. Finalmente habilita a Karen Díaz, que reitero, creo que no entró al 100% en el ritmo del juego, el servicio es preciso. Es disfrutando de este partido. Termina el partido, 2 por 0 gana Tigres, gracias, Mónica Redondo. Un placer. Gracias, Luis Mario Sauret.